Lo mismo, ¿no? Sí. Sí, es el mismo. Hostia, tenemos aquí a un Zell y a un Vegetta. Eh, después a las bolitas otra vez, eh. Yo voy a por Redstone. Toda la Redstone, dejármela a mí. Vale, pues a ti, porque yo os cheto. Yo mato gente y yo os cheto. Vale, tío. Yo no iba a hacer... Es el propio VP, después de todo. A mí dejarme la Redstone. ¿Quién me ha pegado? Anda, ¿qué? Vale, una palanca, una palanca. Ya tenemos una palanca. Oh, cuidado, una palanca. ¿Por qué el baúl está vacío, tío? No se la va a pillar a alguien, supongo. No, no, si no había nadie delante mío. Me aseguro al medio que bajo el agua no haya nada. Que a veces hay cofres. ¿Verdad? ¿Qué razón tiene? Eh, a lo mejor ese cofre se comunica con otro. ¿El cuál? De otro tipo. ¿El Enerchef? Sí. Es duro, pero mejor no metas nada. Sí, verdad. Pues sí. No hay nada. Debería haber cofres bajo el agua, tío. Es un buen sitio para esconderlos. Ya, bueno. A ver si es de este lado hay. Qué chulo. Me encanta esta decoración en plan de hojas que parecen algas. Verdad, tío. Mola. ¿Dónde está la bajada hacia la mina? Ni idea. Siempre hay una bajada hacia la mina. No me da jodas que tenemos que hacer nosotros. No me deja romper nada. No tengo madera. ¿Será por el este del medio? Eso estaba pensando yo. Un tío se ha hecho aquí una bajadita. Tomona. Yo voy a hacer una puta mesa de casteo, ¿sabes? Habla tú. Echa. Sí, es aquí. ¿Dónde? En el pozo. Meteos por el pozo. Se intenta, pero no puedo llegar a meterme por la corriente. Quita, quita, quita. Oh, sí. He cortado el agua, eh. Agradeceme. No es muy grande la caída, ¿no? No, no, no. Tienes escaleras. Tienes escaleras así que te frena un poquito. Vale, yo ya estoy en una buena zona. Me voy a... ¿Tienes una mesa de casteo? Estoy haciendo una ahora mismo. Vale. Es que las escaleras es coger madera nada más empezar, tío. ¿Por qué no me ha dejado coger madera, tío? O sea... He roto un bloque de madera. Haz tú la mesa de casteo, anda, que yo no puedo. Yo la he hecho ya. Vale, ponla. Ahí. Perfecto. Necesito madera para... Haz palos, haz palos. Toma. Y pásame palos. Dos por lo menos. O un pico. Pico, pico, pico. Pico. Pío, pío, pío. Pía, pida, pía. Pásame piedra. Tres de piedra, por lo menos. Toma, coño. Píatela tú. A ver. Ya tengo siete de hierro. Yo tengo de hierro tres, tío. Porque he tardado en hacerme puto pico. De piedra. Yo creo que lo primero que me voy a hacer es el pico para picar más rápido. Es que estoy por hacerme antorchas, tío. Porque claro, yo estoy grabando, ¿sabes? Yo voy a ver poco. Ya estoy por hacerme unas antorchicas. Bueno, que la gente va a ver poco. Exacto, que la gente va a ver poco en el vídeo. Mi carbón ni lo toques, ¿eh? ¿Eh? Mi carbón ni lo toques. Relax. Que me cuesta un huevo conseguirlo. Coño, pues aquí hay un montón de carbón. Pues no lo encuentro, tío. Vale, aquí hay una mena de estas. Yo aquí hay un montón de carbón. O sea, donde estoy ahora mismo hay un montón. Tengo ya 12 de hierro. Para madura completa, ¿cuánto era, tío? 22, creo. Algo así. Venga, carbón. Venga, carbón. Venga, carbón. ¡Hala! ¡Hala! 18 de carbón me vale. ¡Coño! Ya me caí. Hostia, hierro. Yo no sé cuánto tengo de carbón. 12. Bueno. Mira, se ha encontrado este de aquí. Tengo ya 17 de hierro. ¡Oye, joder! 18 de hierro, 19, 20 de hierro. Más, más. Tengo bastante de hierro ya. Yo tengo 21 de hierro. Pues ponte a quemar tu hierro. Yo es que... Compartimos, compartimos horno. No, no, no. Que tengo que equiparme rápido y pirarme. Quiero prepararme para coger las cosas del centro. Aún quedan 10 minutos, ¿eh? No, hay que chetarse bien. Hay que prepararse. Aún quedan 10 minutos. Es verdad. No tengo comida, tío. ¿Dónde consigo comida? ¿Aquí? Es difícil conseguir comida aquí, ¿eh? Hay que tener suerte de encontrar algo que te dé comida. Hostia puta, tío. Tengo experiencia. Qué buena, eh? Venga, más hierro. Más hierro. Si encontráis redstone, avisad aquí, ¿eh? A ver, en otro mapa hubo suerte que había una trampa así rara. Pero a saber si hay redstone por aquí. Por lo general no suele haber. Nadie usa la redstone en the walls. Pero si yo puedo hacer trampas buenísimas con la redstone. Qué asco. Pero nadie la usa. No sea deficiente. ¿Cómo que no? Me cargo a medio equipo chiquitado con solo cuatro cosas de redstone y un pistón. Veremos. Veremos. Por ejemplo, a mí no me matas con una trampa de redstone. Vamos. Se ven mucho las trampas de redstone. Se ven mucho. Puto Perchita, qué daño ha hecho a este mundo. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Por qué? Seguro que Sergio ni lo conoce así. Perchita es un youtuber que se dedica a hacer troleos, tío. Troleos en plan redstone. Pero es que es demasiado cutre. Eh. Eh. Este es. Eh. Te están robando el hierro. Y una mierda. Ya lo he cogido yo. Venga la mierda, tío. Venga este tío. El robersonator. ¿Qué tal, Trevor Boy? Out. No me salen los huevos. Hijo de. No me salen los huevazos. Pirarme. Veremos. El troll de. Es un tío que se ha quedado aquí parado y no sé por qué. Vételo un momento en el horno. Que lo voy a coger y me voy a pirar a donde estoy picando. Está este tío aquí tocando los cojones. Por un momento en el horno. Que lo cojo yo rápido y me piro. Voy. Tú pola ahí cuando quieras. Pírate. Pírate. Toma, cógelo. Cógelo. Sí, sí. Lo ha cogido. Que sí. Suelta ahí lo que quieras. Perfecto. Esta. Ala. Es que este tío es un troll de los cojones. ¿Cuál? Un chaval que me ha intentado robar el hierro. Necesito horno. Buah. Podrías haber... Te dejo el mío. Toma. Joder. ¿Y por qué no me paran de seguir estos? Dejadme en paz. Mira. Ahí os dejo un horno. ¿Dónde? Ahí arriba. Detrás de donde estabas picando. Ya lo vi. Me lo llevo. Tienes a Shane ahí al lado. Calla. Que yo estoy haciendo mi propio hierro aquí. Coño. Joder. Con lo fácil que me resultó antes coger hierro, tío. Ya, tío. Es que este mapa ya estamos viendo que es más... No es tan abierto, eh. Es más pequeño. ¿Arena? ¿En serio? ¿Me he encontrado aquí arena? ¿Al final te has hecho las antorchas? Yo sí. Ah, vale. Que si no, la gente no ve nada. Vale, vale. Joder. Me dejáis aquí todo el carbón y os lleváis el hierro, tíos. Hombre, lo normal. No, joder. Que el carbón también es útil. Cogeos la experiencia. Hombre, yo tengo un montón de carbón, eh. Tengo 19 de carbón. Va, solo voy a usar bloques de carbón. Madre mía. Qué proeza de la vida. Yo no pongo bloques a menos que no sean bloques de carbón. Que cuidado, eh. Madre mía. Qué rebelde. Qué rebelde es mi niño. Ah, que sí. Oye, es verdad. Y la mesa de antes no tenía sentido. ¿De dónde la han sacado? Porque para hacer una necesitas obsidiana también. Eso supongo que lo habrán conseguido con agua y... No, espera. No sé. ¿Y cómo picas la obsidiana? Con diamante. O sea. Vale, pues a lo mejor sí que es un hacker o algo, ¿sabes? Sí, pero habrán encontrado diamante. Sí, pero... Joder, que antes del muro se supone... Se supone que no hay diamante, ¿no, Álvaro? Se supone que puede... Hay una pequeña probabilidad de que haya diamante. Pero no tanto como para conseguir un pico de diamante para crear obsidiana y luego otros dos. Es imposible. Tendrías que tener, vamos, demasiada suerte junta para eso. No, la verdad es que no tengo uno solo de madera. Joder. Si te encuentro yo te doy un poco. Arriba, si quieres madera, vete arriba. Ve donde, Sein. Mira, pica hacia delante. Pica hacia delante, Sein. No puedo. Yo voy a buscar hierro que necesito un poco más todavía. Te doy hierro, porque si me da madera. ¿Dónde estás? Ahí, mira, pica hacia abajo. ¿Hacia abajo? Hacia abajo, sí. Eh, está sifteando. No, 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 vale. Creo que ya te veo. Ah, sí, hola. Eh, ven, 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 ven. Dame madera, tío. Estás aquí al lado. Que no tengo madera. A ver, eh, ¿no será para quemarla? No. Toma. Para hacer una mesa de crafteo. Pero estoy aquí abajo, imbécil. Estoy aquí. Pero que estoy aquí abajo. ¿No me ves que estoy aquí? ¿Mi horno? Ah, vale, estás en mi horno. Tío, me he quedado sin picos. Una, tienes mesa de crafteo, ponla por aquí. Yo tengo mesa de crafteo, si puedes subir aquí. Eh, yo tengo... Buah, tengo que hacerme un horno. Yo tengo un horno. No, no, necesito la mesa solo de crafteo, padre. Gracias por la madera. Eh, ¿tenéis mesa de crafteo? Sí, hay una aquí arriba. Pues vale. Lo he robado, no sé de quién era, pero lo he robado. Creo que era la mía. ¿Estaba aquí cerca? Sí. Era la mía. Vale. Necesito un palo, tío. ¿Alguien tiene un palo? Yo tengo... No, no tengo lo suficiente para un palo. ¿Por dónde lo quieres? Vale, ahora te doy yo uno, que me ha sobrado uno. Dámelo, papi. Dámelo todo. Pero aléjate de mí. Dame con el palo. Ahí lo tienes. A la corra. Vale, vale, vale. Dámelo con palo. ¿Os estáis pasando aquí, eh? A ver, a ver. Vale, voy a irme haciendo ya una espadita. Yo me voy haciendo aquí ya... Vale, ya puedo hacerme. Necesito ya por más madera, tío. Uf, a mí me queda... ¿Puedes quitarme este bloque, porfa? Tío, a ese no le deis ni agua, que nos ha estado robando las cosas. Gracias. No, eh... Toma, me he encontrado aquí. Tú, tú, tú. Que, espérate, recojo mi hierro que me lo van a robar. Eh... Yo estoy esperando justamente por eso, va. No me roben el hierro. Eh... Vigila el mío también, porfa. Eh... Vale. Lo tienes ahí al lado. Sí, 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 lo estoy viendo. Es que necesito... Oye, que viene un loco hacia mí. Si me está picando hacia mí. Eh, yo estoy picando hacia abajo. A ver si encuentro más ya. Eh, aquí, mira, ven, 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 ven. Ven a donde mi horno. Ven a donde mi horno. Que he encontrado lava y tal. Pues no la quites. Ven, 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 ven. Ven por ahí, ven. Mira lo que me he encontrado. Ven, hostia. Pasad. Mira. Una cueva. ¡Y, cofres! ¿Qué dices? ¡Flecha! Sí, tío. Muy bien. Muy bien. Muy bien, tío. Hay comida. Comparte, eh. Comparte. Ah, semillas, semillas, tío. Semillas. Oh, subid arriba a plantarlas, por favor, rápido. Tenemos tres minutos. Eh, quito la lava o qué hago. Toma, tío. Tu hierro. Que te lo llevo recogiendo para que nadie lo quita ahora. Ajá. Eh... ¿Quito la lava o vais a hacer lava infinita o algo? No sé para hacer lava infinita. Aunque el cubo sí que me vendría. Sí, cuatro de lava puedes hacer... Ah, no, no lo puedes. Es con agua. ¿Tienes hierro para que me haga un cubo? Eh... Sí, yo tengo súper... Yo tengo bastante hierro. Espera, no porque necesito para hacerme un pico yo. Vale, tranquila. Eh... Vale, vale. Eh... Me sobran dos. Justo, dame. Ahí tienes. El resto de hierro... Bueno, me... Joder. Te lo has pillado tú otra vez. Bueno, toma el hierro y cuídamelo que voy a la mina esta. No, yo me piro, eh. Joder. Necesito madera, tío. Necesito madera ya, urgente. Que no tengo ni pico. Joder, tío. Pues ya que te piras, cojo mi horno. No, el horno ese que tengo arriba no me lo quitéis, eh. No, no, no. Ese no, ese no. También me llevo la mesa de crafteo, que tenemos crisis de madera. Vale. Yo enseguida voy a bajar con vosotros, eh. En cuanto consiga madera, tío, arriba. Vale, vale. Y hay que cose... Hostia, tío. Tío, ¿qué dices? Que han cerrado. No me jodas. Han cerrado. ¿Cómo que han cerrado? Que me han cerrado la salida del este, tío. Ah. Pues no puedes salir tú. No tienes pico. Me estoy rompiendo la mano. Joder, tío. Hijos de puta, eh. Aunque yo antes me he hecho en una partida. ¿Quién tiene un enchanting table? Eh... Me ha dicho por el chat. Pues Trev Boy se llama. Buscadle, por favor. ¿Me estás picando por aquí cerca, Stefano? Ah, no, eso qué. Tengo cuerpo... Tengo una poción de cuerpo ilúmfico. Ignífugo. Ignífugo, eso es tía puta. Anda. Y una poción de experiencia. Tengo nivel 5. Por favor, rompete ya, puto cubo de mierda. ¿Cabeza de creeper? ¿Qué hago con una cabeza de creeper, tío? Putela, para asustar a la gente. Coño, que hay más. En serio. Dime que alguien ha hecho un camino en salida, por favor. Yo estoy abajo de todo. Si quieren venir a por mí, que vengan a por mí. Aquí abajo les espero. Hostia, más baúles, tío. Carne de zombie. Mira, me vale ya. Me vale. Y tengo para hacerme un arco. Tengo para hacerme un arco. Ole. Vale, podemos terminar una buena partida. Hostia, queda menos de un minuto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me da tiempo para hacerme el armor full hierro, tío. Pues no os hagáis. Hay hierro en mi cofre. De sobra. Yo la tengo entera, la armor. ¿Eh? Ah, no hay casi madera. No han dejado casi madera. Vale, estoy un poquito de madera. Y tengo TNT. Esto es interesante, tío. Hazte un mechero, por favor. Consigue, graba y uno de hierro. Hazte un mechero. Bueno, flint. Vale. Un poquito de madera por aquí. Podemos ya ganarlo. Es que voy sin casco, tío. Voy con un... Una cabeza de creeper. Está súper triste. ¿No tienes casco? No. Oye, que... Es verdad, antes me he dado cuenta. Tenía cinco diamantes en inventario. Y no me hice la puta espada de diamante. ¿Qué tienes cinco diamantes en inventario? ¿Cómo estás? Tenía. 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 Ah. En la partida anterior, dices. Sí. Vale. Hombre, antes me cebe un huevo. Sí, eso es cierto. Vale, los muros caen. ¿Ah? Al centro. Directos. Buah, no sé dónde está, tío. Ni puta idea. Salid fuera. Hostia, ya hay gente en el centro. Oye, ¿dónde están mis cosas? Ni puta idea. Había alguien al lado ya del centro para pillar cosas, tío. Si estás aquí... Ah, vale. Este es tu cofre. Eh, no. Este me lo he encontrado hace nada. Y este... Eh... Es que tenía hierro en mi cofre, tío. Lo han gitaneado. Yo no he sido, eh. Yo no he sido. Hostia, hay un tío que no es para la encantada. ¿Qué dices? Ayuda. No, no, no. No puedo, socorro. Toma, te llevo hierro. Vale, tengo... Salid de la isla, por favor. Salid de la isla. Necesito puta ayuda ya. Ayuda. What? Eh... La... No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Estoy viendo a un verde. No sé quién es el verde, pero voy a ir hacia el verde. Tío, que me está pegando con una puta caña y me está reventando, eh. Basta, por favor. Verde, ayuda. Que te... Mira, que te maten a ti. Paso. No sé quién es el verde, pero le acabo de joder la vida. Sí, sí, sí. ¿Qué tal vez te ha caído tanto la conexión, tío? ¿Qué ha pasado? A ver. No sé, Sergio. Os oigo súper mal. Yo... Yo a ti también, tío. ¿Qué ha pasado? No sé. No sé. ¿Habla? Eh... Pene. Vale, ya te digo mejor. Uh, la lava se extiende. Pues para mí. ¿Cómo? He dicho para mí. Ahí está. No. No, socorro. Joder, tío. Es que no sé para dónde puto estás. Estoy perdido. A ver, tengo que salir fuera de la... Me matan, tío. Me matan. Me cago en la hostia, tío. Tengo que salir fuera de la mina. Obviamente. ¿Para arriba o...? ¿Para arriba? Da igual, yo estoy muerto. Estaba totalmente solo. Contra tíos con espada encantada. Tranquilo, yo me los hago. ¡Coño, es esto! Es otro, ¿no? Sí, es otro mapa. Pero vamos, a correr igualmente. Esto es el lobby ahora mismo. Es un split, pero creo que le he dado a split de arcos, algo así, tío. ¿Va a split? Sí. ¡No! Creo que sé lo que es. Me he equivocado de cartel, ¿sabes? Pues salimos. Y ya está. No, no, no. A ver, vamos a probarlo. Que no sea por eso. Vale, pues cancelo el teleport. Bueno, pues como sea lo que creo que es, estamos jodidos. Es complicado el juego. ¿El qué es? Yo es que se lo sé jugando. Ahora te digo, a ver si se confirman mis sospechas. Te van a dar un arco y tienes que tirar a la gente, ¿verdad? Tú empieza a correr, sin más. Tú ponte a correr ahora. No, esto es diferente a lo que conocéis, creo. Vale, tú corre igualmente. Os van a dar un arco. Disparad a la gente, no. Perdona, las TNTs. Disparad a la TNT. ¡Oh, Dios! Corre, 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 corre. Dios, te muevo ahí super lag. Sí, a ti sí. Encima estás grabando. ¡Oh, Dios! Encima estoy grabando, tío. ¡Oh, oh! Venga, te voy a aliviar el dolor. Muere, sí. ¡Y! ¡Te he matao, en serio! Sí. Voy a expectarte esperando a que mueras, tío. Voy a grabar tu muerte. Eso es, eso es, eso es. Matadlo, matadlo. Que no viva más. ¡Ay, Dios! Que alguien mate. ¡No! ¡No! ¡No!